El gobierno Monsalvo viene trabajando en el fortalecimiento del sector productivo. Los municipios del sur del Cesar también son beneficiados con estos proyectos que generan ingresos y mejoran la calidad de vida de los campesinos cesarenses. Allí se encuentra nuestra compañera Lida Mendoza, quien nos tiene más información. Lida, adelante. Gracias, Clara Beliza. La saludo desde el municipio de González, donde el gobierno departamental está invirtiendo 900 millones de pesos para apoyar a 42 trapiches de este municipio. Nos encontramos con David Ibáñez, que es el coordinador de este proyecto, y nos va a contar un poco cómo avanza el proyecto. En estos momentos ya lleva gran parte, 70-80% de la ejecución del proyecto. Esperamos terminarlo lo antes posible, es decir, en menos de un mes estar ya claudicando el proyecto. También nos acompaña José del Carmen Santiago, que es uno de los beneficiarios. Y don José del Carmen, cuéntenos cómo le ha ido con este proceso. Muy bien, muy contento con el proyecto. Me voy a agradecer con el gobernador. Este es solo uno de los proyectos que se están desarrollando en el sur del departamento del Cesar. El sector agropecuario también se beneficia en esta región con los programas que adelanta el gobierno departamental a través del CDT. En el sur del departamento ya nacieron los primeros becerros del programa de mejoramiento genético. En otro punto se encuentra nuestro compañero Jan Carlos Mena, con más proyectos productivos. Adelante, Jan. Así es, Lida. Los proyectos de productividad también han beneficiado a los pescadores y a las asociaciones piscícolas del sur del Cesar. El mismo gobernador vino personalmente, nos entregó 25.000 alevíos, 130 y pico de bultos de concentrado, nylon, antipájaro. Nosotros vamos generando unas entradas económicas, un mejoramiento también, eso se refleja en una calidad de vida. ¡Gracias!